Pero así como animal, así ¡Va! No, depende, depende, hay momento y momento. ¿Haces el salto de la liebre? No, me pegué acá un día. A propósito, a propósito de vuelo, a propósito de hombres que son más animales que otros, algunos que son más tiernos, mujeres que no parecen tan tiernas, ¿saben a quién encontramos? ¿A quién en los pasillos de Canal 13? ¿A quién? ¿Viviendo su amor a plenitud? A Pastorino y Fanny. A Sebastián Roca y Mariana Marino. Y tenemos una foto para comprobarlo. Ahí está. La foto que ellos mismos, no, en realidad no ellos mismos, sino que un amigo de Mariana, el que habló con nosotros, Rodrigo, Rodrigo, es que tiene una bella, difícil que no me acuerde. Winesblut. Hopenflat. Hopenflat. Y él, él que nos dijo una vez, ¿se acuerdan? Que no le gustaba Pastorino, que Pastorino era actorino en realidad, y que Sebastián y ese amor va a durar. Él me mandó esa foto ayer, por Twitter. Él te lo mandó a ti. Él me la mandó y me dijo, mira cómo está. ¿Sabe el socio? En amor, enamorados. A ver, Alejandra Valle. ¿Qué? Esto será un poco para poner el parche a lo que se ha estado rumoreando de la mala relación que hay entre la familia de Roca y Mariana. Lo que pasa es que... También un poco con el hecho de que la primera noche, luego de que Roca se convirtiera en el gran ganador, no pasaron juntos la noche, no celebraron juntos, se separaron cada uno por su lado. ¿Viene esta foto un poco a poner el parche o no? Yo creo que sí. De hecho, ayer ella comentó cosas, mientras nosotros comentábamos esto de que la mamá de Roca no la había saludado, ¿no es cierto? Comentábamos que no habían pasado la noche juntos. Ella empezó a tuitear cosas. Ahora, porque están los cabros del mundo puestos, están perotuiteando, ya se sienten, pero... Ahora lo ama. Ahora Mariana le dice que lo ama. Ahora Mariana le dice que lo ama. Y ahora dice que el amor no es necesario demostrarlo, porque a mí me pareció muy frío... Se hace también. A mí me pareció muy frío el saludo que ella le dio cuando él ganó, como que le decía, él le decía, él como que gritaba cosas y ella nunca lo abrazó realmente. Por ejemplo, no fue como el beso que se dieron Viviana e Ignacia, que se veía ternura, amor, cariño. Qué pasión. ¿No es cierto? Y acá no, fue como frío, fue como... ¡Ganaste! ¡Qué bueno! ¡Ganaste! ¡En Chepanje! ¡Ah! ¡Mira, viejo, perro, 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 perro! Ella me... Yo decía esto, no te estoy hinchando, la gente me lo mandaba. Mira lo que te contestó Mariana. ¿Ah, te contestó Mariana? Sí, por eso, pero era como que el amor no es necesario demostrarlo. Ah, ¿cómo que no? Y ayer parece que los amigos de Mariana y Roca están, o de Mariana, no sé, están muy interesados aunque nosotros sepamos que ellos están muy enamorados. Están súper bien. Entonces me llega en la tarde, que el tarde-noche me dice, para que lo comentes en tu programa, Mariana está en Morandé y Roca se siente mal, así que se quedó en la casa tranquila. Era como, pero en la casa de Mariana. Con Mariana ya volvió. O dándome un dato para que tú lo cuentes. Bueno, y yo lo cuento, hoy día en la mañana, y a que me llegó anoche, hoy día lo cuento. Me llamó la atención ayer, te estaban dando como el backstage de lo que había pasado a la final de Mundos Opuestos, y el periodista, César Barrera, le pregunta a Mariana Marino si era necesario con Pastorino, porque tenía a Pastorino a un lado y a Mariana, le dice, ¿es necesaria una conversación con Pastorino después? Le dice a Mariana, y ella dice, sí, más adelante. Y le dice, ¿y tú, Agustín, es necesaria una conversación después? Bueno, qué sé yo, creo que ya no, creo que ya las cosas ya están. Entonces, ella siempre está un poquitito más interesada en él que de lo que él está interesado. Bueno, pero también, también, y aquí voy a salvar a Mariana, porque también me parece que nos vamos mucho en contra de ella. Me parece que, de cierta manera tiene razón, porque todo su amigo, su grupo de amigos, está como, no, ella tiene que conversar con Pastorino, no nos gusta Roca. Entonces, también ella se debe en esta encrucijada de mucha gente que la quiere, y que la gente, así como el clamor popular, dice que la quieren ver con Roca, mientras su círculo íntimo, da la impresión que la quiere ver con Pastorino.